Hay personajes que de verdad son un lastre para las administraciones y al parecer la piedra en el zapato de la administración de Río Negro es el secretario de planeación Jorge Alberto Urrea Mejía, quien con sus irreverencias, arrogancias y hasta los malos tratos está dejando la imagen por el suelo del actual alcalde Hernán Ospina y su equipo de trabajo. Varias de nuestros lectores nos han enviado el correo a este vídeo donde claramente el secretario de planeación viola todas las normas del espacio público y tránsito con el beneplácito de los agentes de tránsito. ¡Gracias!